Hola gente, ¿cómo están? Son las 3 de la mañana en Argentina. Acabo de terminar el partido de México vs. Honduras. Un partido que fue a penales, que fue lo que propuso Honduras, si se quiere, porque me llamó mucho la atención que Honduras no haya jugado el encuentro como si lo jugó el primer partido, el partido de ida, presionando, intentando sacarle la pelota a México en la mitad de la cancha, en el mediocampo, intentando cortarle circuito de pases, cosas que no vi que hizo en la vuelta, en el estadio Azteca, Honduras. Siempre Honduras trató de jugar el mismo juego directo, sin tanta asociación de pases, sin tanta movilidad tampoco, sin atacar tampoco con mucha gente, que lastimó a México porque creo que México en la marca es muy pasivo, defiende 4-1 y siempre deja mano a mano a sus centrales, también le proponen mano a mano por las bandas, siendo que en el retroceso los volantes son los que tienen que ganar y marcar, y los defensores tienen que cubrir espacios. Aquí deja marcar a los defensores y los volantes cubren espacios. Pero bueno, a eso es lo que trabaja su técnico, que en ataque fue la mejor México que vi con respecto al partido de ida. Este partido fue totalmente distinto, propuso intensidad, movilidad, creatividad, siempre con la intención de buscar goles, cosa que le faltó en el primer partido. Protagonista, una selección mexicana protagonista es lo que vi, la verdad. Me gustó, me gustó cuando tenía la pelota México, como buscaba por bandas a la espalda de los laterales hondureños. La verdad que hizo un gran partido, si bien creo que tiene que mejorar, que le falta trabajo, hoy encontramos que es muy pobre lo que hace en materia de definición, es muy poco, creo que le falta trabajo en la definición, en la contundencia, en aprovechar mucho más la pelota parada, la táctica fija. Estuvo bien en las transiciones porque Honduras lo dejó jugar también, se le replegó en defensa, con todos sus jugadores en campo propio, sin la presión, repito, del primer encuentro. ¿Fue justo ganador México? Creo que sí, creo que sí, fue merecido, porque la estrategia de Honduras siempre fue demorar el juego, y hacer pasar el tiempo en cada jugada, en cada pelota que se iba al lateral, o en cada falta cometida por México. Los jugadores hondureños se quedaban tirados en el suelo, haciendo tiempo, como se le llama. La verdad que la justicia divina, en el último minuto del encuentro, le da el empate a México, que lo lleva al tiempo extra, y en el tiempo extra se jugó como quiso Honduras, no pasó tanto, no pasó tanto. Creo que encontró un buen arquero México, porque saca una pelota importantísima en el segundo tiempo, cuando se duerme México, porque en Argentina, a la pasividad de la marca de México, y a dejar uno contra uno, a los jugadores, al no presionar, achicar hacia adelante, como se le llama, porque se parte México, deja cinco jugadores para defender, y cinco jugadores para atacar. Se parte México, y eso lo hace sufrir, lamentablemente lo hace sufrir, porque si defiende y ataca en bloque, creo que sufriría menos, creo yo, pero lo trabaja así su técnico. Aquí se le llamaría, se descuida el pedo, la verdad, se descuida el pedo, y bueno, creo que fue mejor México, en estos noventas, fue mejor Honduras, en los noventas anteriores, por eso fueron a largues, creo que estuvo parejo, si bien México, pudo haber metido, cinco goles, porque ha creado, 23 situaciones, más o menos de juego, de gol, de peligrosidad, hacia el arco hondureño, 23 mínimo, mínimo 23, la verdad que hizo un gran encuentro, mostrando carácter, lo de la gente de México, fue impresionante, alentó, no silban a nadie, no insultan a nadie, apoyaron todo el tiempo, y eso es valorable, ya que en el mundo, se está viviendo, mucha, mucho nerviosismo, a pesar de ese nerviosismo, creo que la afición mexicana, se comportó, muy bien, y después en las penales, fue el mejor México pateando, fue el mejor México atajando, por eso, creo, que encontró, en su arquero, el reemplazante natural, de Ochoa, no lo conozco mucho, al arquero, de México, no conozco mucho, lo de la selección, de México, pero creo que, no estoy errando, en el análisis, que estoy haciendo, sin nada más que añadir, los invito, a que se suscriban, y que le den me gusta, al video, que comenten, que lo compartan, muchas gracias, por estar del otro lado, y hasta el próximo video, y hasta el próximo video.